hola muy buenas a todas gente bonita estamos en un nuevo vídeo para el canal un nuevo vídeo un nuevo capítulo de las vemos y este es un capítulo especial porque llegamos a los 400 suscriptores muchas gracias a todos la verdad por apoyar este canal la serie por todo lo que hasta ahora me han dado que es felicidad ay que tierno pero no quiero agradecerles de verdad a todos porque somos 400 y de poquito en poco vamos haciendo más y bueno les tengo una sorpresa en mediados del vídeo les voy a decir vamos a realizar algo así que si quieren saber de qué se trata quédense un poquito no pues vamos a hacer vamos a continuar donde dejamos en el capítulo anterior que estuvimos en estas tenemos estas catacumbas así que vamos a hacer así primero nos levantamos y ahora vamos a hacer izquierda derecha izquierda ya tuvimos esta vendedora si esta vendedora no le compro nada porque no tengo un peso partido al medio no voy a hacer que dure tanto este capítulo 10 15 minutos como mucho porque así no se me aburre así no se me aburre ahí llego y ya bueno y ahí como es bueno pues si me moría gracias me muero así no voy a ver soy gracias hasta abajo hasta abajo papi hasta abajo hasta abajo hasta acá me mandas está bueno que me guste ahora yo puedo agarrar eso igual no vamos a ir para arriba 538 bien 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 vamos a ir para arriba otra vez a ver qué onda qué onda qué onda qué onda qué onda qué onda bueno si este es el primer video que ve que miran los nuevos la gente nueva que viene al canal anda no sabía que le creces le voy a estar dejando acá arribita el enlace el enlace para el anterior video así lo pueden ver igual al final del video el video el video como quieran llamarlo así en los anteriores videos o videos voy a verlos vamos a ver cuenca inmaculada tal de un punto gracias al lobby forever bueno a la izquierda ni nada no vamos no sé cómo agarrarlo pero bueno no vamos para la derecha opa no sé si a alguno más le pasó que estuvo andando mal Steam ya venimos para abajo vamos nada más que esto de verdad tanto quilombo para estas cazamilcumbas de mierda de verdad de verdad ahí ya está bueno 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 yo qué sé qué decirte vamos para arriba bueno vamos para arriba vamos a subir con este frío esa mira frío igual tú así va señora está congelada yo no estoy ahí ya sabés que lo vi va vos no me vas en pegue el paso a mí seguimos que se cae que se cae que se cae ah se recupera salíte ahí hijo de tu madre a ti lo que pega esta pared no pero qué carajo me muero por qué me muero bueno regresamos acá esto lo hice adrede bueno vamos a hacer un punto y aparte acá ahora vamos a seguir jugando pero bueno lo que le quería decir es que vamos a hacer un sorteo en el canal primer sorteo del canal por una gift card de steam de 800 pesos argentinos más o menos pasada a dólares son 15 dólares más o menos así lo único que tiene que hacer es like comentario y suscribirse miren que sencillo si quieren compartir el video compartanlo con quien a ustedes les guste si quieran pero bueno quiero avisarles que hasta la vigencia del sorteo va a ser hasta finales de octubre el último de octubre vamos a hacer un sorteo el sorteo va a ser aleatoriamente lo único que tienen que hacer es estar suscritos darle like un comentario a este video y a los que quieran pero bueno más que nada a este así que bueno eso era la sorpresa que tenía puede haber un ganador ahora un ganador porque es el primer sorteo pero bueno va a haber un ganador y ese se va a llevar una gift card de steam de 800 pesos argentinos pasenlo a lo que sea pasenlo a pesos a mexicanos lo que sea y eso es lo que va a tener el traspaso de la de la plata me hace a su hijo de tu madre lo vamos a hacer mediante steam oh ¿cuánto me saca este hijo de tu madre? como decía por medio de steam y bueno eso no se haga un problema que ya estuve viendo y no es una boluda es una boluda es una boluda todo por aquí córrete pero que salte muchacho Morite Morite, morite Perdón, deja ir re No puede ser que te saque tanto este hijo de su madre Acá está mi alma Morite Ahí está, ¿listo dónde me lleva? Ya te va a decir algo que no sé Así que bueno Me gustaría salvarlo por acá Ahora la termina matando Lo veo Es la vida con la que me quedé Como que estoy Mordísimo estoy ya Tengo esta vida y Ya no sé qué hacer Quita el sangre Me mató Ni si era obvio que me va a matar El juego de miércoles Ya damos 10 minutos Ya morí dos veces No puede ser que sea tan complicado este juego Y lo es Y lo es Y lo es Yo también Esta cabida Un cuerpo de piedra postrado en una pared Así que ahora Primero hay que recuperar Este hijo de tu madre Toma hijo de pu Toma hijo de pu Toma hijo de pu Vamos a recuperar el coso Y bueno Vamos a recuperar mis almas Mi alma Mi alma Si te vas a este Se pira para atrás Uno pagó Otro pagó Uno pagó Uno pagó Uno pagó Moriste Moriste de una vez Ahí está Ahora sigue Ya está Me puse la fila ¿Qué onda? No te podía pegar Hijo de tu madre Está muerto Está muerto Igual Yo estoy aquí Para atrás Subimos 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 Dejate de mi Eso se me pasa por tarado Ay dios Ay dios Empieza por hacerme Se jugar Y me tiran La típica Jugada boluda Del Dark Souls Que viene Viene un boludo Y le tira así Y además Lo peor Dos veces Dos veces No, no Oye no quiero terminar En PC No quiero terminar Donde PC Salí Goleado Goleado Pero me hace No quiero carme No quiero carme Eso no es ¿Qué onda? Hay que ir por acá O sea, panza Nero Cata Rope Aquí Chao Espera No quiero carme Eso Padresita Sí, ya sé que me tenía que romperla, pero bueno Qué tristeza que el viento cambie Oh A los dos A los dos le pego Sí, pues sí, bueno Chao Unos momentos después Sabía que saltabas más rápido más Ahora me salió una vez Mirá, puta Ah, mirá ¿Puedo girse con el óleo de los calabridos? Girse Ah, mirá vos Mirá Mirá, el boludo Ah, que sale el viento Veinte minutos después Ah, que sale el viento Ah, que sale el viento Ah, que sale el viento Al final Al final La vida sigue igual Al final Otra vez Una pelea de jefe Te voy a matar Te voy a matar Andate solo entonces Está loco Opa Bueno Vamos a dejarlo acá En el convento de las De las chiquillas No, como es el Convento de la faz De Negrita Así que Lo vamos a dejar Por acá hoy Espero que les haya gustado Si es así Pueden dejar like Comentar Y suscribirse Ya saben Para participar en el sorteo Lo único que tienen que hacer Es comentar Darle like Y suscribirse Así de sencillo ¿No les parece sencillo? Pero bueno Es así Así que bueno Nos vemos en el próximo Capítulo de Verasphemus Espero que les esté gustando Mucho como a mí Y Desde acá les mando Un abrazo grande Y nos vemos En la próxima Adiós